¿Quieres comprar el vehículo de tu familiar, amigo o conocido con el mejor crédito automotriz y obteniendo 100% de seguridad en todo el proceso? Ahora con Trust es posible. Asegura tu futura inversión con nuestro acompañamiento en todo momento de la compra-venta de tu vehículo seminuevo. El servicio Trust realiza la validación de los aspectos legales, documentales, físicos y mecánicos de tu próximo seminuevo y emite un dictamen final aprobatorio con el cual podrás hacer uso del mejor crédito automotriz, el de Scotiabank, con la tasa de interés más baja de México. Acércate a nuestros profesionales con más de 80 años de experiencia dentro del sector automotriz y comienza a cotizar tu simulación de enganche y plazos de pago. En menos de una hora tendrás tu crédito aprobado y listo para usarlo sin ninguna preocupación. Trust. Seguridad y confianza en la compra de tu seminuevo.